Dame otra oportunidad, yo al menos necesito hablarte un rato No me quiero resignar, no puedo acostumbrarme a este fracaso ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me echas tan fácil al olvido? Si ya todo te lo di, me dejas hoy tan triste y confundido Deja que lo intente, no me desespere Dame tu cariño, por Dios, no quiero perderte Yo te necesito, vivo confundido No quiero la vida si tú no vives conmigo No te vayas, no me dejes, no me eches a mi suerte No me cambies, no me ignores, nunca dejes de quererme No me cambies, no me ignores, nunca dejes de quererme Te propongo, dame otra oportunidad Dame otra oportunidad, no me vayas a fallar Te propongo, dame otra oportunidad Te pido que reflexiones, mamita linda no me abandones Te propongo, dame otra oportunidad Piensa lo bien, piensa lo bien que te quiero Si tú no estás, me desespero Te propongo, dame otra oportunidad Yo te quiero Te propongo, dame otra oportunidad Y es que sin ti, sin ti, sin ti me siento perdido No sé qué camino sigo Te propongo, dame otra oportunidad Piensa lo bien, piensa lo bien que te quiero Si tú no estás, si tú no estás, me desespero Te propongo, dame otra oportunidad Y qué será si tú no estás, y qué será si no te vas Te propongo, dame otra oportunidad Aún tengo la esperanza Que vuelva Toka, medita, với m salmon Tama, bata Tama, tama Tama, tama Tama, tama Tapia Tama, tama 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 Tama